Amigos, salida de bomberos voluntarios, madrugada de sábado. Ahí hay una camisa, bomberos trabajando, personal policial también. Asistiendo a una persona. Una ambulancia que va a partir, seguramente rumbo al Hospital San Carlos. Ahí está la ambulancia. Partiendo rumbo al hospital. Y ahí vemos a bomberos asistiendo a una persona que permanece todavía allí en el piso. Ya hay una ambulancia partiendo rumbo al hospital. Ahí van a cargar a otra persona. Así ya está en la camisa. Lo van a colocar en la camisa. Ahí asistiendo a un nuevo vecino. Por lo menos dos personas que presentan amigos heridas. Esta es la unidad de bomberos voluntarios. Llueve ahora intensamente sobre la Ruta Nacional Número 8. Estamos pasando la localidad de La Luisa. Ahora sí se hace sentir bastante la lluvia. Repito, hay dos personas heridas. Vemos un vehículo, una camioneta. Además de este auto también. Allí a lo lejos. Aquí está cargando a una nueva persona herida que en la unidad de rescate de bomberos voluntarios será trasladada al Hospital San Carlos. Va a partir la segunda unidad entonces. rumbo al hospital. Hay una ambulancia más que circula por aquí. Ahí está el vehículo. Uno de los vehículos. Y hay otro vehículo allá lejos. Escuchá. ¿Ya tenés el señal vos? ¿No hay pego acá? No. Escuchá. Aquí ya lo comiste. Bien. Este es el vehículo. Presenta el golpe fuerte del lado del acompañante. al menos dos personas repito que fueron trasladadas al Hospital San Carlos. La ruta ahora sí permanece cortada mientras sigue lloviendo sobre Capitán Sarmiento. Accidente de ruta nacional número 8 entre dos vehículos. uno presenta el golpe en la parte delantera del lado del acompañante y el otro vehículo en la parte trasera. Repetimos que hay dos personas que fueron trasladadas al Hospital San Carlos. Bueno Agustín, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué fue lo que pasó, Agustín? Fuimos convocados por un accidente pasando la Luisa. Bueno, primero el dato que teníamos era que era un vehículo y un camión con cuatro heridos. Cuando llegamos, bueno, eran dos vehículos, una cangú y ese vol que se ve acá con dos personas en cada uno de los vehículos, todos leves, así que todos bien, por suerte. ¿Fueron trasladados cuántas personas al Hospital? ¿Dos? Dos en la ambulancia del Hospital y el resto en la unidad de rescate nuestra. ¿Heridos leves, decía Agustín? Todos heridos leves, sí. Está bien. Por suerte. ¿Ya se vuelven entonces? Sí, ya estamos pegando la vuelta y enseguida ya volvió para liberar enseguida la ruta porque la situación climática está muy peligrosa. Así que miramos rápido, ya dejamos la seguridad en esta. Cuatro personas, dos de acá de Sarmento y dos de otro lugar. No sabría decir que aparentemente alguien de Sarmento puede llegar a ser porque, bueno, uno de los familiares vino hasta acá en Remis. Pero estaban en buen estado, eso es muy importante. Por lo que se ve, a simple vista, todos heridos leves. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Cuando llegamos los heridos de la camioneta ya estaban trabajando en el personal de hospital y nosotros nos abocamos a trabajar con las otras heridos que estaban leves. Así que se estricó una de las personas por precaución, la otra persona está bien y, bueno, vino un familiar que también lo trasladamos nosotros que estaba con una crisis de nervios que es de la ciudad de Sarmento. Pero, bueno, gracias a Dios, aparentemente en buen estado de salud. Agustín, muchas gracias. Gracias, Agustín Arona. Le agradecemos su gentileza. Los bomberos que ya empiezan a retornar hacia Capitán Sarmento con esta salida de bomberos voluntarios en esta lluviosa madrugada de sábado aquí en nuestra ciudad. Como todo lo que pasa en Capitán Sarmento y en la zona te lo contamos a través de CSO24 Multimedios.